Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie del Road to Level 110 que ya somos 110 pero vamos a continuar haciendo las misiones para enterarnos un poquito del lore de esta zona y pillar la reliquia de la mazmorra de aquí. El otro día estuvimos viendo el tema de las misiones de mundo que es básicamente una especie de misiones diarias que van saliendo por todo el mapa. Para haceros una idea de lo que son más o menos, si habéis jugado al Diablo 3 hay un modo que es el modo aventura, que tienes que hacer una serie de misiones en cada acto Diablo se divide si no recuerdo mal en 5 actos, me parece que eran 5 o 6, ya no me acuerdo bien, el Diablo 3 y en cada acto tienes una serie de misiones, cuando termines de hacer todas las misiones te dan un cofre pues aquí han hecho exactamente lo mismo, tenemos una serie de misiones que vienen marcadas aquí en el mapa como veis con este icono, las misiones de mundo, las misiones normales por así decirlo son estas las que sale el símbolo de exclamación sin más, esas son misiones normales y las misiones de mundo son estas que aparecen pues con este circulito marrón que dependiendo de lo que sea, pues pueden ser grises, pueden ser... este sigue siendo gris, pero esta por ejemplo es azul, en fin, y nos van a dar una u otra recompensa esta por ejemplo, pues nos da unas sombreras y cuando terminemos 4 de estas misiones nos van a dar pues el cofre que vimos ayer a ver si hoy hacemos alguna y así vemos que nos dan en los cofres de todas formas haré un vídeo explicando todo esto más adelante pero bueno, los que estáis viendo ya esta serie pues ya lo sabéis tampoco pasa... no pasa nada, ya tenéis ahí adelantado algo y nada, vamos a continuar haciendo las misiones porque... porque os dije que iba a traeros el tema de las misiones de... de Illidan, ¿vale? de la historia de Illidan, que tengo muchas ganas de verla pero... pero no me deja... o sea, donde se empiezan las misiones no me deja ir no... hay que ponerse cerca de un portal y ese portal se supone que al estar cerca te teletransporta y a mí no me teletransporta no sé por qué no sé si es que... aquí hay un rare no sé si es que... en realidad es que no, no sé me cago en tu padre no sé por qué puede ser, la verdad no sé si es... que me falta, que hay que pillar primero las reliquias o algo así tener las 4 reliquias en Dalaran y a partir de ahí te dejan hacerlo o hay que hacer alguna otra misión que todavía no he hecho porque es que, a ver, tengo ya varias misiones de nivel 110 que... como la de ir a Suramar y todo esto pero... pero hasta que no termine... hasta que no termine esta zona en concreto no me quiero ir para otro lado ya cuando terminemos esta zona ya pues vamos haciendo un poquito las misiones de los diferentes sitios de nivel 110 y... y lo vamos viendo pero de momento pues habrá... habrá que esperar y si alguno sabe lo de Illidan ¿qué es? pues que me lo deje en los comentarios porque la verdad me tiene... vamos, no, tampoco me estoy muriendo, ¿vale? no... no hay que digas hostia, no lo sé, maldita sea pero, coño, ayer quería... quería grabarlo porque tengo un hype bastante gordo por... por... por verlo a ver... yo sé por qué lo hizo y por qué tal porque he jugado a Warcraft 3 y tal y que cual, ¿no? y algo he visto de por ahí de... de libros y eso de la última de esta que sacaron de Illidan si no recuerdo mal pero... quiero verlo en game quiero verlo en game y quiero... quiero ver las misiones aquí dentro del juego entonces... estoy súper hypeado con eso y no pude... no pude... no pude... no pude... no pude hacerlo por el tema este que os estoy comentando por el tema de... que no... o sea no me teletransportaba se supone que me tenía que teletransportar una capilla de la luz o algo así y no... no teletransportaba... no me teletransportaba a ningún lado así que bueno, habrá que... no sé habrá que hacer algo habrá que hacer algún tipo de... pre-quest o a lo mejor son las reliquias estas o... o yo que sé ya si vosotros lo sabéis me lo ponéis como digo en comentarios y nada hoy por cierto vamos a llegar a 22.000 personitas ya en el canal de YouTube bienvenidos a todas las personas que estén llegando nuevas ojo a ver vale lo mismo lo que pasa es que esto me da celeridad maestría celeridad maestría seguirá siendo la celeridad mejor bueno, vamos a pillar esto por si sale épico no sale épico pero si salía épico pues creo que se pone con 800 y pico de item level no hubiera mejorado pero no, no ha podido ser a ver este ¿qué te trae? ¿qué te trae? ¿oro nada más? pues vaya rata despierta al archidruida vale, pues vamos a despertar al archidruida vamos a molestarlo y eso que bienvenidos a todos espero que estéis a gusto en el canal que disfrutéis con el contenido que voy subiendo poco a poco hay muchos de vosotros aquí que hay vale, aquí tenemos una misión del mundo invasores malignos vale, pues ya estáis viendo aquí que tenemos una misióncita de estas así que vamos a completarla vamos a hacerla y así nos dan ese cofre que vamos a ver lo que nos dan seguramente nos darán recursos para la sede y puntos de armar de facto supongo ¿ahora qué? a ver adiós al sueño los demonios mata 8 intrusos malignos me despierta 8 intrusos vale ok pues vamos a terminar bueno, vamos a terminar vamos a hacer esta misión y de paso hacemos también que es lo mismo la misión de mundo de esta zona pero ¿dónde hay? ¿dónde hay bichos aquí, tío? esto no es será aquí, ¿no? supongo si tiene toda la pinta que es aquí tiene toda la pinta hostia, ¿este quién es? ¿morfael? ¿what? usted supongo que nos lo pedirán matar después me alimentaré de tu miedo y daré vida a tus pesadillas pero qué personaje más malo, ¿no? bueno, aquí parece que no es aquí tiene toda la pinta de que no es así que nos vamos a ir de aquí manifestación hostia, ha sacado una mini ha sacado una mini una mini una mini dar solevo por cierto, tengo un estornudo no quiero estornudar no quiero estornudar a ver, que me estoy perdiendo tío, me estoy perdiendo ¿esto es por aquí o qué? esto tiene que por aquí yo creo que es por aquí, ¿no? tiene toda la pinta de que es por aquí vale no sé lo que os estaba contando la verdad de hecho hay un paréntesis esta vez siempre me suelo acordar pero esta vez no me acuerdo de lo que os iba a contar me cago en todo, tío a ver, vamos a montar un pavo este que no nos des por saco bueno, pues eso que lo que lo que estaba diciendo antes de lo que sí me acuerdo es que eso que bienvenidos a todo el mundo a eso, sí, 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 sí que me habéis dicho varios de vosotros el tema de que juega el Dying el Light no sé el juego este que eres un cazador y cuatro cuatro niños niñas o como se llame y tienes que encender motores y escapar del asesino que me habéis dicho que es un juego que me puede gustar ya lo comenté en el directo, ¿vale? que yo prácticamente veo mucho contenido de YouTube, ¿vale? muchísimo muchísimo prácticamente todo lo que se juega en YouTube lo veo, ¿vale? lo veo me informo lo veo veo si me puede llegar a interesar si no me puede llegar a interesar y en caso de que crea que me puede gustar pues lo que hago es que me lo compro y ya está y subo al menos un vídeo de prueba si no lo habéis visto ya en el canal es porque no me ha gustado, ¿vale? porque yo veo a gente como menos 13 por ejemplo que es el que el youtuber así que me viene ahora a la cabeza que está subiendo ese juego y si no lo he subido es porque no me gusta ¿vale? y no lo vais a ver en este canal por lo menos no vais a ver ese juego ¿por qué no? porque es que para ese tipo de juego ya tengo el evolve ¿vale? sería a ver no es lo mismo ya sé que no es lo mismo pero no es lo mismo pero sí ¿vale? son 4 supervivientes contra un asesino un monstruo ¿vale? en el evolve son 4 cazadores que que no tienen que huir no tienen que huir del monstruo es verdad van a buscarlo para matarlo en el en el otro juego es más de sigilo para escapar del monstruo pero ya que sé no, no me he visto muchos vídeos como digo de menos 13 y no me termina de gustar no me termina de gustar y como ya tenemos series parecidas que se le vuelve se me da bien y me mola mucho me mola mucho jugarlo y estoy super viciado pues no lo voy a traer ahora a lo mejor escucháis un maullido porque tengo a mi gato al lado y cuando mi gato al lado viene me mira fijamente y maulla no sé si la voy a escuchar ¿qué pasa? maulla otra vez que te oiga bueno maulla será mamón pues eso que no lo voy a traer no lo voy a traer en principio a lo mejor algún día me da la paranoia y lo subo pero ya os digo no casi 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 100% que no no lo subiré que no lo voy a subir pero bueno lo único juego así que tengo en mente que voy a subir en principio es el Battlefield 1 cuando salga ¿vale? cuando salga voy a jugar bastante al Battlefield 1 es una saga que me gusta mucho y le he pegado muchas horas de juego y he estado pensando he sufrido esos horrores ¿what? y he estado pensando en subir un juego lo comenté en el directo de ayer del día 13 de que a lo mejor me animaba a subir I Wanna Be The Guy o I Wanna Be The Boshi eso es un juego que tiene ya unos cuantos años creo que tiene 9 años o por ahí andará 9 añitos pero es un juego jodidamente hardcore es un juego de plataformas es súper complicado que toda la gente que he visto toda la gente que he visto jugándolo han acabado desquiciados han acabado desquiciados y cagándose en todo lanzando un mando por ahí en fin y creo que puede llegar a ser entretenido lo único lo único que es cierto que es un juego que va a requerir bastante esfuerzo mental por mi parte para no reventar el PC o lo que sea porque de verdad es jodido es complicado no es lo siguiente a complicado podéis echarle si que haré un vistacillo por ahí en youtube algún canal yo he ha habido partes que he visto por lo tanto iría con algo de ventaja intentaré no volverlas a ver ni guías ni pollas pero es verdad que no os voy a mentir que yo he visto canales como puede ser el de Thorman Wall y sigo sus series y él ha subido I Wanna Be The Guy lo subió hace un año si no recuerdo mal que ya no me acuerdo prácticamente de nada prácticamente no me acuerdo de nada y ahora pues está subiendo I Wanna Be The Bosh y lo va a terminar en breve está ya en el último boss y le falta subir el vídeo del último boss que se está retrasando porque porque estoy seguro de que el pobre estará muriendo como un maldito como un maldito condenado y no se podrá no se habrá pasado todavía el último boss porque lo que le queda es matar el último boss y de verdad es una maldita locura está hecho para enfermos mentales ese juego pero bueno echarle un vistazo si queréis por ahí vale y si queréis verlo en el canal para yo que sé como está el cachondeito de que los juegos más o menos se me dan bien pues mira pues un juego que me puede llegar a sacar de quicio y nos podemos echar una risa pero como digo eso me lo decís vosotros vale porque es un juego que sé que sé que voy a tardar mucho voy a tardar bastante que le voy a tener que meter muchos cortes seguramente muchísimos cortes porque no porque imaginaros a lo mejor para una pantalla llega un momento en el que me tengo que tirar dos y tres horas y evidentemente no os vais a comer dos y tres horas de whips al final pues meteré es que tenéis que ver el juego metería cortes y todo esto pero claro si voy a subir ese juego tiene que ser que la serie se apoye entonces quiero saber más o menos quién conoce el juego y quién le gustaría ver el juego en el canal a ver a mí me gusta me parece un reto pero también no lo hago solamente por el tema de ya sabéis que yo no funciona así de que si el juego tiene mucho apoyo y tal me da igual si me gusta o no a mí el juego me gusta lo que pasa es que sí sé sí sé que es un juego muy complicado que me va a requerir un montón de horas vale un montón de horas poder pasármelo y pues si voy a hacer esa inversión de tiempo pues quiero saber qué hace tío este pavo está metiendo aquí un montón porque ha salido tantos bichos he hecho algo mal verdad he hecho algo mal he tenido que hacer 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 algo mal me mata estoy me tiro el caparazón me tiro el caparazón voy a ver si me lo puedo cargar antes de que me maten por favor que llegue ese warrior y me ayude hostia que suerte chaval no sé lo que he hecho aquí vale no sé lo que he hecho qué ha pasado tío tenía que usar algo tenía que usar alguna habilidad no entiendo nada pues eso que va a ser una inversión de tiempo muy grande y quiero saber quién es tan interesado en ver ese juego en mi canal vale y si veo que hay bastante gente pues lo haré y si no pues no lo subo y no pasa nada no ocurre nada simplemente como digo pues eso para para saber si merece la pena o no porque realmente si lo van a ver si lo van a ver cuatro gatos pues no merece oye que tengo que matar tengo que matar bichitos de estos tengo que matar bichitos de estos pero bichitos de estos hay pocos por lo que estoy viendo si no va a haber poca gente pues la inversión de tiempo que requiere no merece la pena y no lo voy a subir vale no lo voy a subir porque es que ya sabéis que tengo un huevo un huevo de serie un huevo de vídeos diarios y en fin sería algo como reto personal vale sería como para hacer un reto personal pero como digo si va a tener apoyo si no pues no pasa nada seguimos con las series esperamos a que salga legión esperamos a que salga battlefield 1 y ya está bien a ver juegos hay en el canal creo que ahora mismo estamos jugando unos cuantos hay unas cuantas series que os está gustando mucho así que no tengo o sea no tengo prisa ni estoy agobio por por ese tema lo que si me está agobiando es que no estoy encontrando pesadillas de mierda de estas y eso si me está agobiando ves tu donde hay pesadillas porque no encuentro pesadillas tío me falta esto a ver esto es una misión de mundo vale no es no es misión de esto que es tío no es misión de lore misión de lore no es lo que pasa es que nos falta solamente una misión de mundo una para pillar la cajita esa y la quiero pillar para saber para saber que nos da así que a lo mejor perdemos aquí un poquito más de tiempo pero es que creo que merecerá la pena o a lo mejor me estoy viniendo por donde no es yo que sé antes hay un montón de bichos de estos muertos por ahí tío que pasa que he llegado justo cuando los han matado o que pasa tío podrían repopear aquí en la cara no esto está muerto joder seguro que estoy dando vueltas como un retrasado seguro que estoy dando vueltas como un retrasado y cada vez que cada vez que doy la vuelta están apareciendo es que es que me juego me juego el pescuezo gente a ver aquí estaba la aquí estaba la mierda esta que ya la hemos matado así que aquí no hay nada más bueno aquí a ver subiendo por aquí arriba aquí están todos muertos a ver ven para acá suscríbete tío que increíble chaval hay de todo de todo menos menos los bichos que yo busco de todo menos los bichos que yo busco por aquí ya se da la vuelta joder macho que pasa tío no puede ser eh tiene que haber tiene que haber en otra parte o no puede ser que esto no puede ser tío es que no hay o sea tengo que matar tengo que matar solamente 8 pero no hay o sea no estoy viendo que no no encontramos solamente hay bichos de mierda de estos y encima hay horda aquí y cuando le meten un castañazo pues nos joden vivos está todo lleno de hordas voy a salirme vale me voy a ir de aquí me voy a ir de aquí vamos a dejarlo porque tampoco nos corre prisa y tampoco y no quiero perder tiempo no quiero estar perdiendo aquí el tiempo a lo tonto así que nos vamos a alargar y ya vendremos yo que sé ya vendremos en otro momento o ya haremos otra misión de mundo por ahí que hay más vale hay muchas más porque estamos perdiendo mucho mucho rato en esta zona nos queda todavía matar 6 bichos y ya estáis viendo lo que nos está costando matar a 1 o sea es que no encontramos ni a 1 así que nos piramos de aquí seguimos con nuestras misiones de lore de la zona y ya encontraremos otra misión del mundo que no esté tan no sé no sé si es que acaban de matar todos los bichos ahora mismo y todavía no y el respawn es muy largo pero pero no vamos a perder más el tiempo que llevamos unos cuantos minutos y no me mola me gusta avanzar vale 785 785 lo que pasa es que este casco da maestría el que llevo no y además va a salir épico no, no ha salido épico vale hay que volar se requiere mi presencia no me llevarás no a ver aquí hay cuero de petrapiel nos da sangre de sargeras que es un componente de profesión azul y con esto sí que terminaríamos bueno pues vamos a ir aquí vale lo tenemos aquí al lado vamos a mirar cuánto podemos llegar a tardar en pillar esa ¿cómo se llama? ese cuero ese cuero de petrapiel y si tardamos poquito pues yo que sé lo hacemos si tardamos mucho pues no misión del mundo petrapiel es que esto está petado de gente fijaros la peña petrapiel aquí no veo nada tío yo no sé las misiones yo las misiones del mundo no las entiendo no, no vamos a ir de aquí petrapiel yo aquí no veo ni petrapiel ni petrapó no veo nada tío no sé las misiones del mundo me están resultando un poco raras a ver allí tú eres de los eso tampoco es aquí hay una misión aquí hay una misión pero esta misión es esta misión es de las normales ¿no? esta misión es de las que de las que me he olvidado coger seguro oh, un anillo hostia, un anillo y además azul what? ah, pero no da no da maestría guía al fuego fatuo a través del manantial oculto para hacer crecer ocho árboles pues lo vamos a hacer por si acaso tú entra para acá vínculo con fuego fatuo ¿y ahora qué? ¿lo estoy manejando yo? yo no lo estoy manejando ¿a dónde me llevas? maldita polilla crea un vínculo busca árboles ¿what? ¿pero qué cojones? creo que esto es una misión de mundo ¿puede ser? no lo sé no lo sé a ver no, no, no es una misión de mundo no me has comido un puto pescado chaval a ver a ver, a ver vale, hay que tener cuidado con esto ¿vale? hay que tener cuidado con los charquitos estos hay que tener cuidado que flipar supongo que hay que darle aquí ahí está ahí nos la jugamos como me vuelva a comer un pescado de estos lo dejo ya me ha comido bastante, tío vale, llevamos uno ¿no? llevamos uno vale, llevamos dos no habrá no habrá nada más que pueda comernos ¿no? rollo, yo que sé una ardilla ¿sabes? que haya por aquí una ardilla o vete tú a saber y nos coma tú, tú, tú echa pa' allá echa pa' allá vale, llevamos cuatro se me ha bugue la polilla se me ha bugue la polilla no me lo puedo creer no me lo puedo creer gente viva los bugs blizzard menorme que podemos dar aquí y volvemos para atrás me cago en los bugs del averno, tío bueno, pues ya tenéis tenéis que tener cuidado cuando seáis polillas cuando seáis fuego fautuos de estos tenéis que tener mucho cuidado con los arbustos y las ramitas os podéis quedar encerrados de por vida es un consejo es un consejo un buen consejo a ver que no me coma el pescado este vale, vamos a bueno, los árboles creo que están contados ¿no? o sea, están están justos sí, están justos sí ah, no, no no están justos espérate porque había uno y allí había tres pero bueno, vamos a cuidadín, cuidadín cuidadín nos la jugamos o sea, vamos a pasar por ahí mira, mira, mira ¿dónde vas? encima meten spree loquísimo me quedo loquísimo vale hemos llegado hemos llegado estamos a salvo estamos a salvo esta misión la vamos a terminar ya ahí está esto por aquí que como digo no me gusta o sea, el anillo que nos van a dar es un poco mierda ¿vale? es un poco mierda nos han matado ¿cuánto fuego faltó? ¿dos? ¿tres? creo que dos, ¿no? uno se le ha comido un pez y el otro el otro se ha quedado bugueado en las ramitas y se ha quedado ahí para la eternidad para la eternidad es su vida así que a ver dame, dame dame el anillo dame el anillo a lo mejor ¿es un anillo? si es un anillo que va a salir épico 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 madre mía pero ganaría ¿cuánto ganaría de agilidad? ah, que no me da agilidad ah, que los anillos no dan agilidad ya ¿what? no dan agilidad los anillos y me doy cuenta ahora chaval los otros objetos sí, ¿no? esto tampoco a ver, a ver a ver los collares no dan agilidad ¿algo más? vale anillos y collares no dan stat principal me entero ahora chaval me entero ahora entonces entonces no o sea, no me lo voy a cambiar por mucho que me mejore no sé que me mejorará me mejorará en golpe crítico bueno, mejora la celeridad y el aguante pero claro pierdo 400 de maestría o sea que no sale rentable ni de coña así que nos lo vamos a si, tío me acabo en te bueno, ya veis que escenario está un poco un poco rojo ¿eh? está un poco rojo el amigo esto no nos mejora de coña habla con Malfurion cuando estés preparada estoy siempre preparada Malfurion ¿qué le ha pasado? sí, ahora ahora está verde ahora está verde pero antes uy, una mariposa un grolo como diría la de la película de bichos soy una linda mariposa no sé si la habéis visto es graciosa ahora en un portalico yo alzo madre mía y será uy, ha salido ahí ha salido regular Lady Sera gracias por Lady Sera bueno a ver vale, solamente es de tormenta o sea que tengo que elegir si quiero un 5% a matar o un 10% de probabilidad de infringir un 50% de su daño como daño a naturaleza extra hostia, es que matar tiene un 10% de probabilidad de infringir un 50% de su daño uff uff muy vasto, ¿eh? lo que pasa es que no me va a salir épico así que no me va a mejorar ahí está no me va a mejorar así que es peor que el que llevo y perdería niveles del arma artefacto por lo tanto no no lo vamos a poner a ver y será cuéntame ¿qué es lo que quieres? habla con Lianis puesto luna en el templo de Lune pues para allá que vamos bueno, tampoco está muy lejos la verdad está aquí al lado no me voy a partir tampoco no me voy a fatigar bueno no sé si me voy a fatigar pero ya estamos con que no se subiera a esas zonas tío no hay un caminito recto fácil que digas a ver estas cosas las quiero mirar bien porque de cara al leveo pues quiero saber por dónde se va porque luego esto es tiempo que pierdes y es una putada pero tiene pinta que es por aquí o no está lleno de unicornios esto o lo que leche sea los bichos estos los caballos tiene pinta que es por aquí por aquí no lo sé no lo sé mira Lorda te quiero matar te quiero matar quiero hacerte puré con mi pedazo de Noma que ganas tengo de que mi wargen se convierta en Noma en la expansión de legión la voy a pasar pero sin pensármelo dos veces la voy a convertir en Noma con coletitas rosas es que va a ser va a ser tan adorable va a ser tan adorable a ver esto que es madre mía como está esto no está un poco hecho mi mierda por aquí no sé quién está Astridron caído no sé qué pollas es vale aquí estamos aquí estamos con Lianis por fin tenemos ayuda pues claro que sí para eso estamos consigue las lágrimas de Lune es una misión y este recoge 30 muestras de raíces corruptas vale pues vamos vamos para allá vamos al lío vamos al lío esta zona como digo es muy chula es muy chula y también está bastante cargada de de lore de historias y de cosas importantes que veréis dentro de poco hoy no lo creo hoy no lo creo porque no va a dar tiempo hoy no va a dar tiempo a a que salga lo que lo que en fin lo que estoy comentando hay gente que ya lo sabe porque esta parte ya la he subido ya la subí o sea la hice en directo creo o la bueno no en directo no la subí con la serie de leveando de leveando el demon hunter en el alfa cuando estábamos en el alfa lágrimas de Lune y hay gente que ya sabe de lo que es pero bueno habrá muchos de vosotros que habéis llegado nuevos que no tengáis ni papa de lo que estoy de lo que estoy hablando así que ya lo veréis ya lo veréis a ver la lágrima de Lune donde estaba a ver si me fijo tío en el mapa y si me fijo en el mapa tal vez si me pusiera madre mía tío es que me ahogo en cualquier o sea no llego tío puta maldita Noma que no me agarre raíces maldito parguela tío pilla pilla bueno deciros que los objetos estos que ya ya habéis visto en varias ocasiones todo aquí ah si te gusta beber lágrimas eh puto sabios eh la que está liando el pavo eh la que está liando el sabios eh vale pues esto ya está me quedaría pillar las muestras de raíz oculta y finito esta zona ya estaría creo que si creo que si pues pues eso pues eso que tiene tiene muy buena pinta tiene muy lo dije ayer y lo digo hoy la expansión tiene una pintaza increíble mira que mira que todavía soy un poco escéptico soy un poco escéptico a la hora de de confiar en que vaya a ser una pedazo de expansión por el tema de que cuando llevo tres expansiones que son muchos años en los cuales no me ha terminado de gustar el juego no me ha terminado de gustar las expansiones ya sea por contenido ya sea porque te dejan un año y pico con el mismo contenido pues desconfías pero todo lo que estoy viendo me está encantando todo historias de leveo las raids me están encantando el lore que tiene las raids el tema de que vuelvan las misiones diarias me gusta mucho el tema de tener que levear en pvp por el sistema de honor nuevo que han puesto me encanta el sistema que han puesto de mazmorras míticas que se va consiguiendo una especie de piedra como en las fallas superiores de diablo 3 que a medida que vas haciendo la instancia en mítico se va mejorando esa piedra y cada vez el loot es mejor y los bichos son más difíciles también me encanta porque siempre son cosas para superarte en fin hay una serie hay una serie de elementos que me están encantando me están encantando y me están haciendo que tengan muchas ganas de que salga esta expansión pero bueno esto nos mejora ¿verdad? 779 por un poquito sí pero bueno lo vamos a dejar ya aquí espero que os haya gustado el vídeo intentar darle como siempre digo al botón de me gusta que es gratis lo tenéis ahí abajo es un clic al botón el que está el de abajo no el que está para arriba y si vais a estar bien pues compartirlo por las redes sociales o hablarle de mi canal a algún amigo conocido colega de hermandad o lo que sea para echarme una mano a que este canal siga creciendo como lo está haciendo y una vez y una vez más como digo siempre muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau 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 chau